¿Estás alerta para no errar? En estos días se escucha mucho hablar en las noticias, en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas, en las redes sociales de la igualdad de género. Esto implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos beneficios, las mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto. También sobre la ideología de género, en el cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente. Sin embargo, la palabra nos invita a estar muy alerta para no errar, y nos habla bien claro y nos identifica todo para que nadie tenga excusas o puede equivocarse. Y nos da una lista en Primera de Corintios 6, del 9 al 10, de quienes no heredarán el reino de los cielos. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero debemos estar alerta, porque Satanás está disfrazando con mucha sutileza el engaño. Y como estamos viviendo en una sociedad que todo lo permite, se le está haciendo muy fácil introducirse en nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, en fin, en todas partes. Usando las redes sociales, la televisión, la radio, y todos los medios posibles que utilizamos, incluyendo a nuestras autoridades, aquellos que nos gobiernan. Ahora es ideología de géneros, y la gran mayoría de los medios los apoyan, porque para ellos es normal cambiar lo que Dios estableció. Génesis 5, 2. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron reados. El perdón de Dios está disponible tanto para un homosexual, como para un adúltero, un adorador de ídolos, un asesino, un ladrón, etc. Dios también promete dar a todos aquellos que crean en Jesucristo para su salvación, la fuerza para la victoria sobre el pecado, incluyendo la homosexualidad. La Biblia nos muestra que todos nos hemos rebelado contra Dios, y que todos somos dignos de ser condenados por esta transgresión. Pero Dios, que está lleno de misericordia y amor, envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, de forma que si creemos que Él murió por nosotros, nuestro castigo ya fue pagado por Él. Sabemos que no podemos vivir de acuerdo a sus estándares morales, pero confiamos en que Cristo pudo hacerlo, y en que Dios nos transformará desde el momento en que creímos y completará la obra en el día de su venida. Hay esperanza. Dios tiene poder para transformar las vidas y que podamos vivir de acuerdo al diseño. ¿Quieres vivir en ese diseño original y aceptar a Dios en tu vida?